Yo vi cuando vine en octubre le vi la cara un poco larga al viejo, a don Mario y le dije ¿qué te pasa? porque vinimos para la cena y yo veía que estábamos presentando la campaña que se iba a lanzar de la Teletón y él me decía es que Chile ha tenido muchos problemas este año y tengo miedo de que no lleguemos a cubrir la meta, ¿no? y yo le dije, yo le dije tú no tienes que tener miedo porque aquí hay unos cuantos millones de personas que están conscientes exactamente del mismo temor que tú tienes expectativas, salvo que la gente se ponga la mano en el bolsillo y en el corazón un rato y vayan para el banco a poner plata, yo estoy seguro que vamos a superar, no solamente vamos a llegar a las cifras sino que vamos a superarlas y vas a ver, yo te lo puedo prometer eso Yo tengo muchas cosas en común con la Teletón porque capacidades especiales y Teletón es exactamente lo mismo. Venir a Chile a la Teletón ya no significa, ya lo he dicho en años anteriores, no significa ni siquiera responder a una invitación de don Mario y yo creo que esa es la meta del viejo. La meta del viejo es que la Teletón supere al propio don Mario, que la Teletón sea algo para toda la vida por encima de los hombres, por encima de las personas que salen como rostros que la identifican.